Música Este va a ser un guisado de hierba Es estripa de res Aquí está la carne asada, la parrillada que están haciendo Miren chicos, este es un arbolito de canela Que le trajeron a mi papá, ya vamos a tener canela en el rancho ¿Verdad papá? ¿Ya lo voy a ir a plantar? Así es, ahorita lo vamos a plantar Miren ya vamos, primero Dios que se va a dar Este es un arbolito de canela Ándale, ahí sí Se lo trajo mi cuñado Ella está mi cuñado ¿Verdad cuñado? Trajo el arbolito de canela Le trajo a mi hijo Aquí está mi mamacita Mamá le gustó su estufa ¿Le gustó su estufa? Sí Aquí, dígale a Jessy que le gustó mucho su estufa Gracias hija, gracias Me gustó, que Dios que te ayude me diga Aquí está Paquito 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 Sin ir de rancho Sin ir de rancho De mis papás Pero aquí hemos pasado momentos muy felices con mis padres Hoy estoy aquí Con ellos porque viene el cumpleño de mi mamá Gracias chicos Gracias por siempre estar con nosotros y ver nuestros videos Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.